Hola, soy Vincent Bieler, soy estudiante y tengo 17 años. Si me tuviera que definir una palabra, me definiría como libre. Un concepto que me hace pensar en la ciudad es algo con vida, porque Santiago igual tiene su personalidad, tiene como su sentimiento, su carácter. Mi sueño podría decir que sería como inspirar a la gente al menos, o hacer algún cambio en la sociedad. Me inspiré en mi cuento, en el hambre que existe en las millones de personas que hay, y sobre todo en los estudiantes en un liceo donde tienes que estar largas horas esperando. Cuando Santiago en Cien Palabras me llamó, yo estaba en el recreo de mi liceo, y mi pareja que estaba al lado sabía que yo había escrito el cuento, y ambas estábamos como gritando prácticamente y saltando. Fue maravilloso. Mi consejo para que la gente pueda escribir o que se atreva, es de que pierda el miedo porque es algo tan simple y maravilloso, porque das una esencia de ti.